La policía vuelve a cuestionar a la justicia. En 20 horas, un juez liberó a alias La Mole y otros tres delincuentes detenidos en Yaguachi. ¿Podrán los agentes municipales portar armas ante el incremento de la inseguridad? En el municipio de Quito se analiza el tema. Ecuador pagará un millón doscientos mil dólares a cinco ciudadanos por orden de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. El correísmo pide ir a la muerte cruzada. Las otras bancadas dicen que es por no tener los votos suficientes para el juicio político al presidente. Amigos, buenas tardes. Les damos la bienvenida a Televistazo. ¿Qué tal, Gaby? Iniciamos con la información. Inseguridad. La impunidad sigue. Hay indignación en la Policía Nacional porque cuatro de once personas de la banda Los Águilas quedaron libres luego de que una fiscal del Cantón Yaguachi no formulara cargos. Diego Cuenca con el informe. Veinte horas fue el tiempo que estuvieron detenidos cuatro de los once miembros de la organización delictiva Los Águilas. Ellos fueron capturados la noche del martes en medio de un peligroso operativo donde se enfrentaron a tiros con la policía en Yaguachi, provincia del Guayas. A siete de ellos les dictaron prisión preventiva por tráfico de armas de fuego, pero los otros cuatro quedaron en libertad. Ocurrió porque la fiscal del caso no formuló cargos contra los sospechosos. Entre ellos está Darwin C., alias La Mole, según la policía, es cabecilla de la banda, tiene antecedentes por robo en dos mil quince, tráfico de drogas en dos mil dieciocho, tentativa de asesinato y por asesinato en dos mil veintidós. El ministro del Interior dijo estar indignado. El fiscal no acusa y el juez lo deja libre. Entonces, al final del camino el resultado es el mismo, impunidad. Yo en esta oportunidad no voy a disponer reclamos porque son reclamos que no llegan a nada. Hemos generado denuncias, hemos generado reclamos administrativos. Suspendemos a jueces con sueldos y les mandamos de vacaciones un mes, dos meses, luego retornan. La Fiscalía General del Estado no se ha pronunciado a pesar de que se solicitó una entrevista. Por su parte, la presidenta de la Corte Provincial del Guayas señaló que los delincuentes liberados debieron ser procesados por otro delito. Se debe tomar en consideración también que aquí se atentó contra los agentes policiales que estaban realizando el operativo. Como lo dije, corresponde únicamente a fiscalía, se inicia otro proceso por el enfrentamiento. Los delincuentes están nuevamente en las calles a pesar de las 11 armas de fuego con las que fueron encontrados. Ahora la policía está alerta ante amenazas que podrían recibir los agentes que participaron en el operativo, al que denominaron Firmeza 71. Y este jueves se realizó una nueva detención en la provincia de Esmeraldas. El comandante de la policía, Fausto Salinas, informó sobre la captura de alias Gato, quien tenía una boleta de captura y es investigado por el delito de homicidio. El sospechoso tenía un artefacto explosivo artesanal y otras evidencias que fueron entregadas a la Fiscalía. Se trata de un integrante de una organización delictiva que opera en varios cantones de Esmeraldas. Los abusos por la solicitud de avias corpus y acciones de protección serán regulados por dos vías, una mediante la Corte Constitucional y otra por la Asamblea. Se trabaja en dos frentes para frenar la salida de prisión de delincuentes o sentenciados mediante el abuso de recursos legales. El primero es en la Corte Constitucional. El 20 de marzo este organismo seleccionó cuatro causas en las que pudo haber excesos o desnaturalización de avias corpus y acciones de protección. Están relacionados con Jorge Glass y Daniel Sarcedo en casos de corrupción y con Leandro Norero, procesado por narcotráfico. Los jueces Alejandra Cárdenas, Alí Lozada y Richard Ortiz revisarán los motivos por los que se les permitió recuperar la libertad. Emitirán una sentencia que sentará precedente, es decir, serán lineamientos que deben ser seguidos por los jueces en casos similares. Otro frente para frenar los abusos es el político judicial. Un proyecto legal de consenso entre la Corte de Justicia y el gobierno fue entregado a la Asamblea. Propone la prohibición de presentar avias corpus y acciones de protección al mismo tiempo sobre una misma causa en diferentes ciudades. Impulsa la creación de unidades especializadas para evitar que cualquier juez conozca esos pedidos. Además, no se podrá dejar en libertad a una persona con sentencia ejecutoriada ni siquiera para atención médica. El proyecto deberá pasar por el Consejo de Administración Legislativa y seguir el trámite de aprobación. Vamos a dar el trámite inmediato a este proyecto de ley. Lo pondremos en consideración del CAL esta misma semana con un informe de la UTL y pasaremos de la comisión respectiva y demandaremos de esa comisión el tratamiento urgente. Y en el tiempo que haya para debatir, que pueda ser enriquecida la propuesta por todos quienes quieran participar. No es la última palabra, es un inicio de un debate. Hasta que eso ocurra, pueden transcurrir seis meses. Todo dependerá si no se declara la muerte cruzada antes y los actuales asambleístas se van a sus casas. La Secretaría de Seguridad de Quito tiene lista la petición para que los agentes metropolitanos de control puedan portar y usar armas de fuego ante el incremento de la inseguridad. Para que esto sea una realidad, la propuesta debe ser aprobada por el Consejo Municipal y luego remitirla a la Asamblea. Y se vea beneficiada de esta reforma no solamente la policía metropolitana o el cuerpo de agentes de control metropolitano de Quito, sino el resto del país. Con el marco legal aprobado, otros organismos deben dar el visto bueno. Ya tendríamos nosotros las garantías necesarias para poder hacer la solicitud, como siempre lo hemos hecho. Para nosotros poder tener el uso de los chalecos, por ejemplo, le pedimos autorización al Ministerio del Interior porque es el ente rector y con el permiso, obviamente, del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que es quien otorga el permiso. El director del cuerpo de agentes de control metropolitano de Quito, Ramiro Aldaz, dice que esto debería ir acompañado de la capacitación de los uniformados. Pasar las pruebas psicológicas, pasar las pruebas médicas y todos aquellos requisitos que se exigirá en la ley de deporte de armas. Entre las funciones de los 1.200 agentes metropolitanos de Quito están la vigilancia de espacios públicos y el control de armas blancas. Ecuador suma 42 condenas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que le ha representado pagos millonarios a las víctimas. Jacqueline Rodas cuenta sobre las últimas sentencias. La condena a Ecuador por violar los derechos del ex vocal del Tribunal Supremo Electoral, Carlos Aguinaga, es la primera del 2023, pero solo una más de un historial que ya suma 42 sentencias en contra del país, emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Solo en 2022 hubo cinco, los casos Aroca Palma, Cortés Espinosa, Cuacón Baidal, Mina Cuero y Casierra Quiñones, que suman un millón doscientos setenta y cuatro mil dólares que debe pagar el Estado a las víctimas. Entre estos casos de sentencia reciente está, por ejemplo, la ejecución extrajudicial de un joven en el año 2001 a manos de policías que lo llevaron detrás del Estadio de Barcelona en Guayaquil y le dispararon por la espalda. La Corte Policial de la época les impuso una pena que nunca cumplieron y la causa prescribió. O la detención ilegal durante siete meses del técnico aeronáutico Gonzalo Cortés, a quien en mil novecientos noventa y siete militares retuvieron en Villa Avión, una instalación castrense que quedaba en la base aérea de Quito, donde sufrió tratos crueles. Y cada día ingresan nuevas denuncias al sistema interamericano en contra de Ecuador. Solo el año anterior suman cincuenta. Vamos a la pausa y al regresar un falso agente del FBI fue capturado por la policía en Santa Elena. El hombre tenía sistemas de comunicación satelital y hasta un dron. También el cohete más grande del mundo, construido para misiones tripuladas a la Luna y a Marte, explotó cuatro minutos después de despegar en un vuelo de prueba. Siga en nuestra sintonía. Un hombre fue capturado en posesión de armas y de sofisticados equipos de comunicación satelital, incluyendo drones. Él se hacía pasar por agente del FBI. Ninguno de los agentes que participó en un operativo que era de rigor imaginó que podría tener tantas aristas. En Santa Elena se detuvo a un ciudadano extranjero y en su poder se encontró un arma. Él alegaba ser agente del FBI y eso llamó la atención de la policía que decidió hacer una investigación más profunda. El supuesto agente manejaba múltiples identidades. En su poder tenía tres pasaportes con distintos nombres. Recientemente había llegado al país. El día 9 de abril arribó al aeropuerto José Joaquín Dualmedo en el vuelo de Copa Airlines en la ruta Panamá-Guayaquil. El falso agente presentó una credencial y una placa que por poco sorprende a la policía. Pero decíamos que las investigaciones continuaron y así fue como se realizaron dos allanamientos. Y las sorpresas continuaban. En el sector del Zapotal, donde se hizo un allanamiento y se encontró, con sorpresa nos encontramos elementos de alta tecnología, como el dron que está en la parte exterior, un dron que tiene autonomía de dos horas de vuelo y que podría conectarse con dispositivos sofisticados de geoposicionamiento, tanto en el aire como también geoposicionamiento en el mar a través de unas boyas con señal satelital. A estas alturas ya tenían la certeza de que el hombre detenido no formaba parte de la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos. He conversado con la directora del FBI para Ecuador y Colombia. Ellos están muy interesados. Y aunque las autoridades no tienen aún la certeza del uso que se le iba a dar a los drones y a esos sofisticados equipos de comunicación, se maneja la hipótesis de un interés en venderlos a grupos delictivos que a su vez podrían utilizarlos para el transporte de droga. Una falla geológica atraviesa parte del noroeste de Guayaquil, poniendo en riesgo a cerca de 1.500 viviendas asentadas de forma ilegal en esa área. William Bion recorrió esa zona en Montesinaí y nos tiene uniforme. El área comprometida es de 35 hectáreas. La falla geológica está justo debajo de este cerro, en el sector de Montesinaí, en el noroeste de Guayaquil. En 2012 ya hubo un deslizamiento de tierra que afectó a 69 viviendas. Después de eso muchos se evacuaron, pero están regresando y cada día se asientan más personas, aunque todas de forma ilegal, porque está prohibido habitar en esta zona, declarada por el municipio como área de alto riesgo. Si usted se asiente en una zona propensa a deslizamiento, hoy peor, cuando la característica del suelo es como de una arcilla expansiva, van a tener problemas serios cuando construyan su vivienda y se van a colapsar las estructuras. Este es uno de los ejemplos del peligro en esta zona del noroeste de Guayaquil. Las paredes de esta iglesia están cuarteadas por el movimiento de la tierra, del suelo. Incluso el piso tiene fisuras. Además, este cerramiento, que es de la iglesia, se ha desplazado tres metros. Este es uno de los puntos más críticos en esta zona afectada por una falla geológica. De acuerdo a los informes técnicos del municipio de Guayaquil, aquí existe otra amenaza, que aumenta el riesgo de las viviendas asentadas. El crecimiento del canal también genera otro problema que va arrastrando estas viviendas. Los datos municipales de riesgo indican que son unas 1.500 las viviendas en peligro. Algunas se sostienen con cañas, otras ya se han desplomado y se volvieron a construir, aunque aquí quedan algunos pilares tumbados y cubiertos de maleza. Carolina Zambrano vive en esta zona hace tres años y dijo que ya se acostumbró. Yo me quedo, se sabe que por los hijos y bueno. ¿No tienen miedo? No, sinceramente no. ¿Que la casa se caiga? No. Y pese a los avisos de advertencia, aseguran que no van a evacuar. El programa municipal Más Libros no entregará textos gratis este año para no comprometer recursos de la próxima administración. Padres de familia de planteles fiscomisionales, municipales y particulares que antes recibían esta ayuda, ahora deberán asumir el costo. Informa Fernando Terranova. Entre el alboroto previo al inicio del año lectivo, hay padres de familia de planteles fiscomisionales, municipales y particulares, a quienes les sorprendió que este año no exista la entrega gratuita de textos del programa Más Libros del municipio de Guayaquil. Aún no contamos con los libros, porque antes el municipio ayudaba a las escuelas particulares en los libros, pero ahorita no se sabe. Y no los entregarán, pues en un comunicado, la Empresa Pública de Desarrollo, Acción Social y Educación del municipio de Guayaquil, DACE, indicó que seguir con el programa Más Libros comprometería los recursos municipales hasta el próximo año y que dada la situación actual resultaría inadecuado continuarlo en la unidad educativa particular Guayas, en la Ciudadela Cobiem, sur de Guayaquil. La noticia cayó como un balde de agua fría. Su rector nos cuenta que el proceso iba bien, como todos los años, pero que de un momento a otro el trámite se enfrió. Como por el mes de noviembre o diciembre recibimos el correo del programa Más Libros y enviamos el estimativo de alumnos que tenemos para el año lectivo que va a iniciar. Hasta que después nos contactaron y nos dijeron que no íbamos a tener por este año los libros, que no sabemos, pues obviamente, cuáles son las razones específicas. Impactando directamente en el bolsillo de las familias. Imagínense, yo tengo dos, la economía no está buena, cuánto se miran en los libros, en los uniformes y así van a haber muchos niños que ya no van a poder seguir estudiando porque hay padres que no han de contar con el dinero suficiente para comprarle los libros. El equipo de comunicación del alcalde electo confirmó que la entrega de libros gratuitos se mantendrá en la próxima administración, aunque con un enfoque social distinto. Intentamos una entrevista con Aquiles Álvarez sin éxito. Entre tanto, padres de familia de 500 planteles que se venían beneficiando de esta ayuda cada año deberán financiar los textos ellos mismos, representando una carga adicional a una economía popular ya asfixiada. Y preste mucha atención porque el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMI pronostica lluvias de alta intensidad en la región litoral desde hoy hasta este sábado 22 de abril. En la región sierra, en cambio, las precipitaciones serán de variable intensidad. Mientras que en la región amazónica, las lluvias con mayor intensidad podrán registrarse este fin de semana. Y en el cantón Pichincha de la provincia de Manaví, anoche una torrencial lluvia provocó el desbordamiento del río y el agua llegó a inundar parte del malecón y las plantas bajas de las viviendas de la ribera. El intenso invierno también provocó que la represa Daule Peripa iniciara la aplicación del protocolo de seguridad del embalse que establece una apertura controlada de compuertas del vertedero principal debido a que llegaron a la cota máxima de almacenamiento. Esto por las lluvias generadas y condiciones climáticas actuales. Luego de varias horas, se reportó que el agua descendió en el malecón. La Revolución Ciudadana pide la muerte cruzada como respuesta a las amenazas del presidente de la República. Las otras bancadas la acusan de no contar con los votos para el juicio político. Patricio Díaz tiene las posiciones. Aunque algunos legisladores en el bloque de UNES les cayó por sorpresa el comunicado de su partido, la Revolución Ciudadana defienden su contenido. Allí se señala, por ejemplo, que la respuesta ante la grave crisis y conmoción interna es la muerte cruzada. En la bancada explican cuál es la intención de ese llamado. Estamos dándole fuerza a una de las salidas que nosotros hemos considerado que es fundamental. Primero, porque si se diera la posibilidad de destituir y censurar al presidente de la República, no hay garantías de que el vicepresidente vaya a mejorar las condiciones del país. Sin embargo, resaltan que eso no tiene que ver con el juicio político, ni debilidad en cuanto a argumentos o falta de votos. Nosotros siempre hemos dicho que nuestros votos están a disposición para este juicio político y para la muerte cruzada a la que no buscamos pero que tampoco tememos. En las otras bancadas señalan, en cambio, que sí, que tiene que ver, por ejemplo, con los votos. Pues dicen, hoy no alcanzan los 92, que se necesitan para una posible destitución del presidente. Hasta el día de hoy no han podido probar el peculado y lo que les queda es, lamentablemente, tratar de presionar, tratar de decir que no tienen miedo a la muerte cruzada. La muerte cruzada, la petición surge como por la desesperación que tienen de llegar al poder, como sea. Desde el oficialismo coinciden, pero aclaran que la muerte cruzada no está descartada en realidad. En ningún solo momento. Aún así, si el propio juicio político fracasa en la Asamblea Nacional. El proceso de juicio político en la Comisión de Fiscalización se encuentra en la etapa de comparecencias. En el cantón Durán, la provincia del Guayas, 360 familias de la ciudadela centrovial están afectadas debido a las inundaciones. El agua lleva más de dos semanas de estancada debido a la falta de drenaje de una zanja que atraviesa esa zona. Según los moradores, la construcción de muros por parte de empresas impide el ingreso de maquinaria para poder retirar la maleza y escombros de las zanjas, agravando el problema. Más de 39 mil personas que transitan por el sector La Ladrillera en el noroeste de Guayaquil están afectadas por el caos, la inseguridad y las pérdidas económicas causadas por una obra de pavimentación inconclusa que inició en 2021. Estefanía Arias con este tema. Hace dos años el municipio de Guayaquil se comprometió a cambiar la vía principal de La Ladrillera con una obra que contempla pavimentar 3.5 kilómetros de calle, más aceras, bordillos y sistema de aguas lluvias para beneficiar a 39 mil personas que transitan por esta zona del noroeste. Pero hasta la fecha termina. Según obras públicas del Cabildo, falta levantar una parte importante del proyecto, un puente de 35 metros de longitud con cuatro carriles. Pero a simple vista falta más. Hay veredas sin terminar y alcantarillas abiertas. Fue en abril del año pasado, sí, ya un año desde que cerraron esta parte de la vía para construir un puente. Pero como ven, la obra avanza con lentitud. Conductores y habitantes de esta zona del noroeste de Guayaquil son los más perjudicados. El bloqueo de este tramo iba a ser de cuatro meses, pero en ese tiempo el espacio se llenó de agua y lodo, producto de las lluvias, afectando el tránsito, convirtiéndose en un peligro para los peatones y causando el cierre de locales comerciales. Por el problema que hay aquí en el obstáculo, tienen que irse a desviarse por allá en otras calles aledañas. ¿Qué sectores llevamos allá? El sector de la Carolina, lo que es la ciudad Victoria, lo que es la ciudad de Dios, ya se vienen las clases, están las réplicas Simón Bolívar y el 28 de mayo en las clases allá. La obra, señorita, miren como los carros están hechos pedazos. Esta señorita City Habiteres comenzó, pero no nos dejó terminada la obra. Las cooperativas de buses hasta alquilaron una maquinaria para asentar en algo el terreno. Se solicitó una entrevista al departamento municipal encargado, pero respondieron con un comunicado, en el que señalaron que la demora se debe a temas internos de la contratista, con el material de construcción y al invierno. También indicaron que la empresa ha sido multada y seguirá trabajando hasta mayo de este año, según su cronograma. Dos hombres fueron detenidos por extorsionar a un grupo de comerciantes en Tulcán, Carchi. Ocurrió luego de las denuncias de seis comerciantes, quienes indicaron que presuntos integrantes de la banda Los Lobos les pidieron 500 dólares a cambio de seguridad. Uno de los aprehendidos tiene cuatro antecedentes penales por tenencia de sustancias ilícitas, falsificación de documentos y hurto. Y el otro detenido tiene antecedentes por extorsión. La policía intensifica la búsqueda de dos sujetos que dispararon contra un guardia de seguridad en el sector de Tumbaco, al norte de Quito. Como cuenta Carlos Luis Carrillo, en este incidente se utilizaron armas largas. La paz que se vivía en el barrio de La Esperanza, en la parroquia de Tumbaco, es algo que ya no existe desde hace mucho tiempo, según los vecinos. Doña Rosario, por ejemplo, fue víctima de un asalto. Mi casa se enteraron hace unos seis meses y hicieron un robo. No nos sirve de nada ni las cámaras, ni los faros, de nada, sino que más nos sirven son los perritos que se tienen. El último hecho se registró la madrugada de este martes, cuando dos hombres con armas largas ingresaron a esta urbanización. Cuando fueron detectados por los guardias de seguridad, arremetieron con una ráfaga de disparos. Efectivamente fueron unas ráfagas bastante intensas de fusil que se escucharon, más o menos alrededor de la una y media, dos de la madrugada. Frente a esto, la policía del distrito de Tumbaco, activó un equipo especializado para ubicar a estos delincuentes, que estarían merodeando la zona. En las unidades de inteligencia e investigativas, de policía judicial, de criminalística y de inteligencia, justamente se encuentran investigando y esperemos que en los próximos días poderle dar una respuesta a nuestra comunidad. Cuatro eventos similares se han registrado en la parroquia de Tumbaco, lo que ha obligado a que la policía instale mil setecientos seis botones de pánico para que los vecinos puedan alertar ante una emergencia. Que nuestra comunidad ponga estas herramientas tecnológicas como son las cámaras de videovigilancia, que son disuasivas y que la policía necesita justamente de estas herramientas para realizar el post-delito. Las autoridades recaban indicios para tratar de ubicar a los delincuentes que ponen en su sobra a los habitantes del sector. Durante un operativo en la estación del trolebus del recreo al sur de Quito, un hombre se negó a presentar sus documentos de identidad y amenazó a los agentes metropolitano. Aseguró ser líder de una banda delictiva e intentó intimidar a los uniformados. Esto llevó a que se refuercen los operativos con personal militar en esta parada de buses y en otros puntos de la ciudad. Los operativos están distribuidos durante todo el día en diferentes lugares de la ciudad para poder minimizar la delincuencia en toda la capital. Estamos coordinando con algunas instituciones del estado como también del municipio para ver los puntos más conflictivos y ahí actuar entre varias instituciones. Un operativo interinstitucional se ejecutó en San Roque, el centro de Quito, para intentar erradicar la venta de droga. Alex Pila con los detalles. La convocatoria fue a las cinco de la mañana. Tenían como propósito ingresar a una bodega en San Roque, en el centro de Quito, que servía como centro de acopio de droga. Al interior del mercado, en una de las bodegas, se encontró una considerable cantidad de sustancias sujetas a fiscalización que prácticamente estaban en dosis listas para ser distribuidas. La intervención ocurrió luego que equipos de inteligencia ubicó el lugar e identificó la presencia de presuntos delincuentes que se ocultaban bajo la fachada de comerciantes. Sí, hay infiltraciones también y yo creo que es más por la gente extranjera. Quienes se unen al más débil para poder infiltrarles, extorsionarles. Lamentablemente hay personas que también les tienen temor a estas personas y no debemos tenerlos nosotros, unirnos a la policía y a los militares y ellos también unirse ante nosotros para poder sacar a esta gente de aquí. Según la policía, se ha vuelto recurrente capturar a comerciantes informales con drogas y armas blancas. Dicen que es difícil imponer una sanción. Muchas de las personas a las que se les encuentra en su poder armas blancas son o personas de nacionalidad extranjera o son habitantes de calle. ¿Cómo les impone usted la sanción pecuniaria que corresponde? Como resultado del operativo se decomisó más de 300 dosis de marihuana y dos personas fueron detenidas. Los operativos serán continuos y sorpresivos en diferentes puntos de la capital. Los ladrones ya si fuéramos que los ladrón.